Vamos a meternos de lleno a esto, vamos a empezar a mostrar la documentación que tenemos. Tiene que ver con este plan impulsado del oficialismo, del gobierno, para liberar a los gerocidas que aún están en la cárcel, entre ellos el más conocido, Alfredo Astiz, el ángel rubio. Pero quiero arrancar con esto. Lilia de Moine, el ducto oficial de la pauta, donde vos veas a Lilia, donde esté... Lilia hay pauta. Lilia hay pauta. Decía esto, porque a partir de esto quiero arrancar a contarte, en realidad Mauro te va a contar, la historia secreta del encuentro entre los diputados oficialistas y los represores en Ezeiza. Pero no te vamos a contar nada más que es de ese día, te vamos a contar cuándo arrancó, que creo que arrancó el 14 de marzo, por lo que dijiste hoy, ¿no? El 14 de marzo es la fecha mojón inicial de esta historia que te vamos a contar, que tuvo, como vos dijiste, el punto más álgido en el encuentro registrado el 11 de julio en la unidad 31, ex unidad 31 del penal de Ezeiza. Pero me parece muy bien lo que dijiste. Vamos a arrancar escuchando la Lilia, porque esto lo dijo, no es un archivo de... Esto fue este fin de semana, ¿eh? Este fin de semana, cuando le preguntaron por esa visita, y por lo que va a ocurrir el miércoles en la Cámara de Diputados, va a haber en el marco de la sesión de los legisladores un pedido especial para sancionar, incluso algunos plantean con la expulsión a esos seis diputados que estuvieron en Ezeiza, cuando le preguntaron por eso, escuchá lo que dijo Lilia de Moira. El kirchnerismo salió a querer marcar agenda, ¿no? A decir, porque hubo legisladores de la Libertad de Anza que fueron a visitar al penal de Ezeiza. A Astiz. A Astiz. Yo no sé si fueron a visitar a Astiz, o si fueron a visitar a alguno de los 2.738 presos, con una edad promedio de 79 años, que, bueno, muchos fueron... Algunos ni saben por qué están, pero que fueron encerrados de vuelta, cuando no podrían ser rejuzgados, en el 2003, cuando Néstor Kirchner, fue uno de sus primeros actos de gobierno, los manda a encerrar, reemplaza cuatro de los siete jueces de la Corte Suprema y los manda a encerrar. Que, de hecho, sea de paso, ya habían sido juzgados, ya habían sido juzgados. Sí, digamos, es grave, ¿no?, que haya, desde mi punto de vista, vaya a ver a Astiz, digamos que es un símbolo del terrorismo de Estado. No, es que yo no sé si fueron a ver a Astiz. Y se asustan porque un par de diputados fueron a ver, con el pleno uso de su derecho, en funciones como, incluso como civiles o como diputados también, fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuenta gotas. Sí, sí, octogenarios que desaparecieron personas, ¿no? No importa, podrían ser, podrían haber puesto bombas en jardines de infantes, podrían haber violado mujeres, podrían haber comido gente, pero nosotros en Argentina, en nuestra nación, no aceptamos la tortura. Le pagamos el sueldo a esta burra, Dios santo y la Virgen. Pero es la representación, es la que se atreve a decir esta barbaridad. Porque los otros tienen prurito, le da un poquito de vergüenza. Esta chica tiene el óvulo frontal absolutamente detonado, entonces no le importa decir octogenario, que nos están matando a plazo, mezcló toda la historia, hizo un quilombo bárbaro, mezcla otros presos octogenarios o casi... Aparte habla de casi 3.000 mayores de 80 años, yo no sé dónde saca esos datos. Después habla, es lo mismo meter, violar mujeres que meter bombas, que comer humanos. Pero esta es la locura y este es el desconocimiento. La ignorancia de este gobierno está representada en línea alemónica. Si vos querés, la ignorancia absoluta está representada en línea alemónica. Y quiero decir que no fueron un par de diputados, fueron 6 los que entraron, pero eran 13 los originales. O sea, eran 13 de tu partido, que estaban listos a subirse a un micro de Flecha Bus, uno más grande, para entrar al penal al grito de... ¿Viste? Aguante la represión, carajo. Entonces te vamos a contar la historia, porque esto arranca con un cura en el medio, con un cura que te cuento de otra cosa. Su crucifijo está hecho de balas. Ah, es increíble. Para que sepas de dónde viene el origen y a quién representan estos 6, que repito, creo que ya hay algunos que están medio arrepentidos de lo que hicieron. Y están apuntando a alguien muy cercano al presidente. Pero la historia comienza así, dale. Como le gusta decir a Victoria Villaruel y a toda la gente que piensa como ella, vamos a contar la historia completa. Y esto comienza, como dijo recién Jorge, el 14 de marzo. E involucra a sectores de la iglesia, tal vez los más ultramontanos sectores de la iglesia, ligados a la obra de Dios, así se llama, Opus Dei. Aquí, 13 diputados de la Libertad de Avanza y 5 abogados y juristas con un pasado muy particular y una clientela muy particular. Y te vamos a mostrar, como recién lo hicimos, no sólo la foto que se sacó en el momento en el cual se efectuó aquella visita que disparó todo este escándalo del 11 de julio. Te mostramos una, tenemos varias. Te vamos a mostrar el lugar donde se produjo esto. Con la irregularidad que, como bien decía Pablo Cablan, supone que se saque una foto en el interior de una unidad penitenciaria. Y cómo comenzó la sucesión de reuniones que dieron origen a esto, que es ni más ni menos que la planificación de un proyecto para que los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados de las cárceles. Los que quedan todavía, por lo pronto en esa unidad 31, ex unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, que está en Ezeiza, hay 11. Y estos 11 participaron de la reunión. Pero esperá, dejame y te dije que iba a contar la historia completa. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza con una serie de reuniones que se llevaron a cabo en este lugar que te voy a mostrar ahora. Primero, si querés, mostremos la foto del lugar. Bueno, tenés el paño. Vamos con el paño. Esto está registrado por el titular de este lugar. No el dueño todavía, porque lo que está haciendo acá, mirá qué lindo palacete. Esto es Montevideo 871. El hombre que tenés que mirar es este que está mostrando las instalaciones casi como si fuera... Un guía, o sea, un tour, un paseo por... O un inmobiliario, que está ofreciendo el Petit Hotel este para su alquiler. En realidad lo que está haciendo es tratando de mostrar esto porque su fundación quiere adquirir este inmueble. La fundación se llama San Elías y quien la dirige y quien está haciendo la muestra de las instalaciones es el cura Javier Olivera Rabasi, hijo de un genocida condenado a perpetua que curiosamente es uno de los tantos que goza de domiciliaria, que se llama Jorge Olivera. Lo hemos mostrado acá, hemos contado acá esta historia. Acá lo tenés. O sea, este cura es un poco el que organiza, el que junta voluntades y cabezas en pos de este proyecto. Este cura... Mileísta hasta la maceta. Mileísta hasta las pelotas. Es además de un ultramontano, un cura fascista, es hijo de un represor. Digo, hasta acá ya con esto solo ya es un quilombo. Que ya está, que ya está, en este caso, gozando de los beneficios de la prisión domiciliaria. De hecho, nosotros mostramos en este programa, o en el de los viernes, o en ambos, mostramos el día que celebraron sus bodas de oro con la mujer. ¿Te acuerdas, no, Mauro? Viernes. Fue en el programa de los viernes. Con Palito Ortega... Cantando. Como invitado, como contratado para llevar adelante ese show. Que, por supuesto, lo despegamos a Palito, no es que fue una tarea que seguramente cumplió como profesional, pero estaba él allí disfrutando de sus bodas de oro, gozando de los beneficios de la libertad. No parecía muy impreso. Bueno, Oliveira era un carnicero, así le llamaban, ¿eh? ¿El sobrenombre era el carnicero? Sí, ¿sabés lo que hacía? Lo caracterizaban en los testimonios a Oliveira por ser el responsable de torturar sobre los elásticos metálicos de las camas a las mujeres. Fue el responsable de torturar hasta la muerte a una modelo muy conocida, Mariana Erice. Erice, claro. En Mendoza, exactamente. Fue el responsable de esa desaparición. Por eso fue condenado, entre otras causas, ¿no? Dentro de las grandes causas de esa humanidad que los tienen a todos estos, me quiero medir con la palabra ese porque se me va un poco la boca, pero a todos estos genocidas detrás de las rejas. Bueno, ¿para qué se reunían en este lugar? Porque yo decía que todo comenzó con una reunión el 14 de marzo. Para diseñar un plan de presión y lobby sobre la agenda parlamentaria y lograr una ley que permitiera que los militares presos queden finalmente en libertad. Como lo está Oliveira. Porque esto empieza así. Si mi papá lo pudo lograr, ¿por qué no lo podemos lograr con todos? Se hicieron por lo menos, y las tenemos documentadas, y lo tenés Oliveira mostrando el palacete. Acá se hicieron las reuniones. Tres reuniones que estarían certificadas para organizar primero las visitas al penal. Porque los que fueron a estas reuniones fueron 13 diputados. Trece diputados. Ahora después te vamos a dar los nombres. Y para acordar los términos en los que iban a elaborar ese proyecto de ley, que insisto, tenían como objetivo dejarlos en libertad primero. También allí se diseñó un plan para cargar contra los jueces y fiscales pro derechos humanos. No era solo liberar, sino ir contra aquellos... Todos aquellos que juzgaron y condenaron. Todos aquellos que continúan, porque muchas de estas causas continúan llevándose a cabo y continúan siendo juzgados. Porque estos delitos son imprescriptibles, gracias a que existe una legislación universal que así los considera. O sea, además, iban por la venganza. Exacto. Y claro, querían además posicionar en lugares estratégicos a dirigentes y funcionarios que pudieran cumplir con el plan final de esto. Que no solo era liberar, sino también llevar adelante una contraofensiva contra todos los organismos de derechos humanos y aquellos jueces que hayan trabajado para satisfacer el deseo de justicia de los organismos de derechos humanos. O sea, por ejemplo, al tribunal que juzgó a la Junta contra todo. Por ejemplo, los que hoy están llevando adelante los juicios por la verdad en innumerable cantidad de tribunales y de juzgados aquí en la Argentina que afortunadamente continúan sustanciándose y tienen todavía hoy condenas por emitir. Por esa puerta que veías de Montevideo 871, que además es curioso, porque no sé si la mostramos ya, pero tiene en su frente, si queremos tenemos la foto del frente, tiene en su frente tres banderas. Está la puerta. Ahí está, ahí está. Mirá, acá está. A ver, la argentina, la del Vaticano. Y la de la derecha es una bandera de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿De Almagro? ¿De Almagro? Almagro, 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 Almagro. ¿Amplía un poquito? Yo lo veo un carajo. ¿Sumo una alcahuetería al Papa? Exactamente. ¿Será por eso? Digo yo, ¿eh? No deben ser muy afines al Papa. Porque aparte el Papa lo quería todo en cana. Lo que te estoy diciendo es que cuando nosotros buscamos, esa imagen se corresponde al anverso, porque está claramente doblada, y la acotejamos con una imagen. Después te la voy a mostrar la imagen. No tiene nada que ver San Lorenzo con esto, ¿eh? No, 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 no. Bueno. Es una bandera vieja. Bueno, parece un edificio oficial, pero no lo es. No lo es. Y no tiene ninguna placa. Acá se reunían, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Sí, 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 se ve. Acá se reunían. Casla. Sí, perfecto. Y lo que hay abajo, lo que hay abajo no tiene nada que ver, es una ortopedia alemana. Sí, nada que ver. No tiene nada que ver, ¿eh? Es la de arriba, es primero. Pero ahí se atiende el de... Y segundo piso. El ex León. El ex León. Ahí se comenzó a gestar la trama que tuvo como punto álgido lo ocurrido en el penal ese 11 de julio. Y vamos a meternos en ese día. Yo sé que hay muchos que están esperando esto, porque como esto es muy largo, decidimos con la producción y con Jorge ir particionándolo. ¿Esto es qué? Pará, pará, esto ya es. Esta foto es en el Zoom del penal en donde se efectuó la ruta. Pará, arranquemos con las primeras fotos. Mirá vos. Tenemos el rollo de foto, el carrete de foto de los conocidos. Bueno, volví a poner, esto que vas a ver ahora es una foto hecha dentro de la unidad penitenciaria donde están detenidos los genocidas. Esto es como un pequeño altar, ¿no? Creo. Exacto. Es como un pequeño altar. Y vos vas a ver, mirá bien esta escena, porque esta va a ser la escenografía de la fotografía más impactante de todas. Que no sé si vamos a llegar a mostrártela hoy, si no te la mostraré mañana. ¿Y tal, la que vos me contaste? Exacto. Oh, la mía. La famosa foto... ¿Fue qué, alrededor de esa mesa? Exacto. Fue con el crucifijo de fondo. Con el crucifijo de fondo. Eran en total 19. O sea, una especie de... Foto de familia. Fiesta de familia. ¿Viste la foto de egresado que te sacás el último día? Que no se corte. Todo junto. No se corte, nos volvemos a ver, nos vemos en Grisú, qué sé yo. Bueno, esto que estás viendo es importante, porque esto ahora lo ves vacío. En un rato lo vas a ver lleno. Entre diputados y represores. Pero empezamos a mostrarte en interior. Repito, esta foto, obviamente no entramos nosotros, no pudimos entrar. Esto es ese día, ¿eh? Esta foto no es de archivo. No, no, ese es del día. Es del carrete de fotos de los diputados o de los que fueron ahí. Esta es la primera foto. Pero repito lo que dijo Pablo, que es interesante. ¿Quién dejó que entrara con teléfono? Claro, no entra nadie. ¿Querés saber quién dejó que entrara con teléfono? Mirá el libro de acceso al penal ese día. Mirá el libro de acceso... Es el libro de acceso, esto es lo que se llena cuando entra alguien. Exacto. Ah, mirá, mirá el libro de guardia. Pero esto es buenísimo. Entraron a las 3 de la tarde. Está el nombre de todos los que ingresaron, salvo uno que ya estaba dentro en ese momento. Es decir, que ya había llegado... Uno había llegado antes. Exactamente. Ansioso estaba por juntarse con los asesinos. Ahí tenés los nombres. Y abajo, fíjate lo que dice, para entrevistar a la población de lesa humanidad. Y abajo dice, con... Ponémelo en la pantalla, ahí la tenés. Autorizado por la superioridad, con personal, autorizado por la superioridad del Servicio Penitenciario. ¿Jefatura del Servicio Penitenciario? La autorización vino de la Jefatura del Servicio Penitenciario Federal. Esto demuestra claramente que no solamente sabían de la existencia de la reunión, sino que se requirió la autorización correspondiente y se le otorgó la autorización correspondiente para que, si querés ponerlo de vuelta, pero si no lo digo, durante dos horas y media estuvieran adentro del penal reunidos. Ahora, te hago una pregunta. De 15 a 17.30, como figura en el acta. ¿El Servicio Penitenciario, de manera autónoma, le da permiso a la gente para que entre a hacer visita? En situación. O en la situación esta especial, de presos especiales, hay que pedir una autorización. ¿Quién maneja el Servicio Penitenciario? El Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Quién maneja el Ministerio de Seguridad? Patricia Burro. Patricia Burro, perfecto. A ver, para ir a una cárcel tenés dos formas, como visita, o por ejemplo, en nuestro caso fue un trabajo periodístico. En todos los casos tenés control, teléfono no podés entrar, hay muchos controles que son medidas de seguridad. No podés entrar con teléfono celular, entre otras cosas. Pero además, cuando vos entrás a ver a un condenado, el juez tiene que estar al tanto. O que haya entrado como visita familiar, pero tiene que quedar registrado. Bueno, acá quedaron registrados con nombres. ¿Querés conocer los nombres? Después vas a ver la foto. ¿Querés que hagamos detalles? Por eso, nos hagamos una cosa. Estamos en un corte. Primer corte. ¿Tus amigos están más tranquilos? Sí, sí. Yo te iba a mostrar un dato más que es importante. No, no, no. Bueno, bueno. Antes del corte. Pero si querés, después. Aguantá, aguantá. No te dijiste. Porque vos sabés en qué viajaron. Vos dijiste en un plumar, ¿no? Sí, un buque, buque. ¿Qué es lo que mierda? Si fueron con la mía, me voy a calentar. Sí. Con la nuestra. Fueron con la tuya. Pero no veías que tenés el vehículo. Tengo el vehículo en el que viajaron y el dominio de a quién pertenece. Bueno, poneme el vehículo nomás y con la foto esa no vamos al corte. Es que no es el acta. Ah, el acta. El acta del dominio. El acta del dominio. Ah, tenés más que eso. ¿Y lo tique la nafta? ¿Quién la pagó? Vamos a hacer una cosa. Mete corte.